Misión cumplida. En el día de hoy, le estamos haciendo entrega de lo producido de la señora Eusebia, de ese delicioso Sancocho, con mucho cariño que nos brindó a nuestros co-equiperos del Ejército Nacional, de la Gobernación del Departamento del Cesar, este grupo maravilloso de mujeres que siempre estamos dispuestos a hacer cosas buenas para mejorar un poquito y mitigar las necesidades de estas bellas mujeres que lo hacen con mucho cariño. A la señora Rocío, que no se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, señora Rocío. Nuevamente al Mayor Jiménez, que tampoco se encuentra con nosotros, pero aquí está su representación, el Mayor Ríos con su equipo. Y a todos y a todas, muchísimas gracias. Dios le multiplique. Hoy aceptamos la invitación a un buen Sancocho, la señora Eusebia que nos hizo, en gratitud por lo que venimos haciendo por ella. Hoy el señor alcalde, Emilio Castro, le manda un saludo muy especial. Él también está muy contento de verle cómo le mejoró la calidad de vida a usted, a su familia, especialmente a su nieta. Bueno, y complacidos y contentos de ver esta satisfacción donde llegamos con pequeñas cosas, pero que arreglamos los corazones y mejoramos la calidad de vida de los habitantes del municipio de Bayupar, Yair. Gerente, es increíble el impacto que ha tenido la historia de la señora Eusebia y de cómo conmovió los corazones de la administración municipal y también de la empresa privada. Sí, es muy grato conocer esta clase de experiencias, de estas historias, donde solamente con un pequeño esfuerzo, motivando también a la empresa privada que nos acompañe en esta tarea. Y bueno, invitamos también a toda la ciudadanía que tenga unas condiciones muy parecidas a que se acerque a Fonbisocial para, de manera conjunta y con el apoyo irrestricto de nuestro alcalde de Medio Castro, mejorarle la calidad de vida a través de mejoramiento, a través del mejoramiento de su cocina, de su baño, de su lavadero y de su sala, para que puedan tener unas mejores condiciones y así alegrar y ver contento al señor Eusebia y también a su nieta Yaira. ¿Qué le quiere decir? Le doy gracias al ejército, a la gobernación del César Gracia, al ejército nacional, que son ángeles que Dios me ha mandado a mi camino para que vengan a ayudarme, a socorrerme. Le doy gracias a Dios y le pido a Dios que los bendiga y los cuide y los proteja por donde quiera que hagan. ¡Amén! ¡Amén! Televidentes, hoy estoy en compañía de Eusebia María Yepes Carreño, una adulta mayor que se robó el corazón de los vallenatos, que se robó el corazón de los colombianos con su historia, gracias al apoyo de la administración municipal, de la gobernación departamental, del ejército nacional, que llegaron hasta su vivienda y le hicieron algunas donaciones. Hoy, pudo empezar su propio emprendimiento. Cuéntenos un poco, señor Eusebia, saluda a los televidentes de qué se trata, cómo vivió esta experiencia en su primer día con su negocio propio. Oiga, viví una experiencia muy bonita, me sentí muy contenta sirviendo mis platos de sopa con arroz para venderle a mis comensales que fueron todos los de la administración, de la gobernación, de la alcaldía, del batallón, del ejército, estoy muy contenta, muy agradecida y aquí con mi sopa y mi arroz que vendí pues ya tengo para volver a iniciar otra vez a hacer otra sopa con otro arroz o vender comida que yo me dedico en hacer comida, yo sé hacer comida y ahora en adelante pues ese será mi negocio, ponerme a hacer comida, empanada, todo lo que yo sé hacer. Claro que sí, para que no se siga soleando porque si ustedes no sabían, la señora Eusebia anteriormente se dedicaba a vender loterías por las calles de Valledupar caminoteando todo imagínense ella a su edad para sobrevivir con su nieta tenía que estarse desplazando por las calles del Valle entonces ahora lo que necesitamos es lo siguiente ustedes desde sus casas los que vivan aquí cerca a la segunda etapa de los 450 años aquí en la manzana 62 casa 38 la señora Eusebia María Yepes va a tener su negocio de vender comida ya sea en mediodía o en la tarde entonces ustedes como la van a seguir apoyando comprándole sus alimentos lo que ella vende simplemente eso ya se le hicieron donaciones ahora lo que queda es que ustedes la sigan apoyando para que esta señora pueda sacar a su nieta adelante ella la quiere la quiere volver una profesional y ella sabe que lo puede lograr ¿verdad señor Eusebia? sí señor pidiéndole a Dios que me dé la fuerza y la sabiduría para seguir adelante para poder sacar a mi niña adelante y que sea una gran persona en la vida un fuerte aplauso es que está haciendo ahí estoy hackeando el WhatsApp a mi novia ¿y tú sabes cosas de esas de hacker? obvio también hackeo mi futuro ya hackeé la página de la universidad esta semana me gradué y eso que voy en segundo se me está pena ay tú ¿cómo no haces esa vaina? hay con Sintacti Digital papi con su academia de desarrollo de software para aprender a programar está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te voy a ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio y ese cuando se va al internet el dinocón bueno ven para allá aquí está toda la información abajo ay me están pegando callos me están pegando callos por eso no me querías aquí anda ahí te dice arro